¡Combate a muerte por equipos! ¡Marines! ¡Hagamos esto! ¡Hemos tomado el liberado! ¡Gracias! 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 ¡Combate está en línea! ¡Gracias! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Más enemigos en el aire! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Vamos! ¡Acaque aéreo! ¡Nos vemos! ¡Acaque aéreo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.